Uff, envido, me dijo envido, no, 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 no tengo nada, no tengo nada, deja de joder Un 4, truco, truco, quiero, yo le hago así, toma, 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 a dormir, a dormir Falta envido, falta envido, no quiero, adentro, truco, quiero, Empezamos con lo más simple, y terminamos con lo más simple, no, 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 ¿pa' dónde te vas? Envido, ¿te suena? No quiero, no, no, ni ahí, ni ahí, no da, no da, no, bueno, 1 y 2 Truco, truco, quiero, Ah, ¿viste por qué la pensé? Falta envido, falta envido, no quiero, achicó, truco, quiero, de nuevo, empezamos con lo más simple, Quiero retruco, Eva, quiero, quiero, hay que no arriesgo de gana, Joder, mi loco, joder, Truco, no quiero, achicó, achicó, Falta envido, no, otra vez, boludo, no quiero, truco, quiero, bueno, 12 Y uno, tomás, no, 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 te falta, te falta mucho, te falta mucho, te falta mucho, te falta envido, de nuevo, no quiero, truco, quiero, vamos, No, 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 no ¿Qué le digo? Quiero. Quiero. Estoy muy nervioso. Dale, amigo. No, soy un pelotudo. Ah, Dios. Falta en video. Falta en video. No quiero. Lo mismo, lo mismo de siempre. Vamos a tirarle una carita. Ay, ahí sí, ahí sí. Flor. Flor. Toma, toma, toma. Un 2 y le gano y le tiro un 12, mira. Le gano y le tiro un 12. Y ahí me va a tirar su carta potente y no me tiene nada. Truco. Quiero. Su carta potente. Y después no tiene nada. Ey, no. Oxay, Oxay. Ay, puros 10. Mierda. No. Me voy al mazo. No, 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 no. Falta en video. Falta en video. No quiero. Pero nunca tenés, amigo. Ahí me va a tirar su carta potente y no va a tener nada. Truco. Quiero. Ah, no, pero yo soy un pelotudo. No, soy un pelotudo, boludo. Bueno. Truco. Truco, 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 truco. Quiero. Quiere. Tres y tres. De tres en tres. Como tu mina. Me está remontando, me está remontando. Me está remontando. Me está remontando. Falta en video. Falta en video. Falta en video. Quiero. Quiere. Nooo. Ey, se desconectó, se desconectó. El Gemini. Salto en video. Quiere. Csad en video. Dresdeno. Algo.